Llegame con tus alas de luz Águila, tráenos medicina del viento Aire de las estrellas del sol Brillando me guía el camino Llegame con tus alas de luz Águila, tráenos medicina del viento Aire de las estrellas del sol Brillando me guía el camino Cura, 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 cura Me sana todo lo que yo llevo Agresco por mi vida Pachamama, yo te amo Cura, 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 cura Me sana todo lo que yo llevo Agresco por mi vida Pachamama, yo te amo Llegame con tus alas de luz Llegame con tus alas de luz Cura, 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 cura Me sana todo lo que yo llevo Llegame con tus alas de luz Llegame con tus alas de luz Cura, 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 cura Me sana todo lo que yo llevo Agresco por mi vida Pachamama, yo te amo Cura, 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 cura Me sana todo lo que yo llevo Agresco por mi vida Pachamama, yo te amo 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video